soy alexis pieto y ahora me dedico a mirar estas pistolitas de juguete de mayores a ver qué tal soy hoy traigo dos pepinos que una chorra de agua la espira vale esta es la tres la última la mejor de todas pero si aún me se ha puesto las pilas ya se ha sacado este pedazo de trabuco que por medida bueno pues es un poquito más grande un poquito más ancho y te diría que hasta pesa más vale pero al menos lo puedes coger con una mano fijándose en los tiros que hacen a las dos llenas a tope fijados en el árbol está como a unos 5 metros fijados hola he echado unos tiros limpios mano pero un poco los muchos no suenan mancho mucho y ésta tiene una potencia que flipas que lo digo en serio vamos a hacer alcance